Muy bien, entonces ya hemos terminado la primera parte que nos hablaba sobre un tema de la gametogénesis, cómo se formaban los espermatozoides, los ovocitos, cómo se da la fecundación y hasta ese punto quedamos. Digamos que ya nos hemos quedado en la fecundación. Ya se dio la fecundación y vamos a empezar ya propiamente dicho en la primera semana de vida embrionaria, luego continuaremos con la segunda, la tercera que es una de las más importantes y luego todo lo que se sigue posteriormente. Entonces digamos que ya habíamos visto, tenemos acá una sola célula con el material genético del papá y la mamá, luego tenemos acá el periodo de dos células, luego vamos a tener el periodo de cuatro, se le dice cuatro células o blastómeras, es el mismo nombre. Luego vamos a tener ocho, dieciséis que es la mórula y yo les había dicho que aquí hay algo muy importante, la mórula es compacta, el blastocito tiene una cavidad. Este es el siguiente paso, este es en el día cuatro y este es en el día cuatro y medio a quinto día. Entonces aquí vamos a ver que esta cavidad hace o empuja digamos una cantidad de células más pequeñas hacia un extremo. ¿Y qué va a pasar? Estas células se van a diferenciar, hay unas células que se van a llamar masa celular interna y otras que se van a llamar masa celular externa. Esta masa celular interna va a dar origen a lo que somos nosotros, al embrioblasto y esta masa celular externa va a dar origen a lo que va a ser el trofoblasto, que va a estar en relación luego de la placenta, etc. Entonces es importante porque aquí vamos a tener un cúmulo de células que se va a llamar masa celular interna y esto es masa celular externa. Este es un blastocito y como blastocito es como se va a implantar. Entonces miren, el blastocito o blastocisto va a tener una masa celular interna o embrioblasto y una masa celular externa o trofoblasto. Esta es la cavidad del blastocito que también se llama blastocele, cele como vectoridad de quiste. Y miren que aquí tenemos una imagen importante, este es el blastocito que está viajando y este es el blastocito que se está ya adhiriendo, se va a implantar. Y al implantar, quien cumple el rol más importante en esta implantación no es el embrioblasto, es el trofoblasto. Y del trofoblasto vamos a ver que son las células del cincito trofoblasto. Entonces también la fase de implantación o mejor dicho el periodo de implantación tiene tres fases, así como la fecundación, este también son tres. El primero es que se anida o aposiciona. O sea, el blastocito está viajando y dice, ¿sabes qué? Aquí me voy a implantar porque aquí es donde hay mayor irrigación y aquí es el mejor lugar, etc. Entonces, ¿qué va a hacer? Este blastocito se fija, se fija al epitelio de la endometria. Y a su vez, el epitelio del endometrio emite pinópodos que son como deditos. Entonces, se fijan por ambos lados. No solamente el blastocito se fija al endometrio, sino el endometrio jala como deditos y hace que se adhiera. Luego vamos a tener la intrusión. Este es el día 8. ¿Qué va a pasar? Este blastocito va a penetrar ya el endometrio. O sea, no es que solamente se han fijado, sino penetra. Y hay enzimas que rompen uniones intercelulares para que esta fijación sea óptima. Y finalmente ya hay una invasión que va más allá de lo que va a hacer es el epitelio. Entonces, termina la primera semana con este blastocito implantado. Estamos viendo que el trofoblasto se va a diferenciar en citotrofoblasto y en sincitotrofoblasto. Y el embrioblasto se diferenciará en epiblasto y en hipoblasto. Importante aquí porque aquí está empezando ya la segunda semana y se está formando el disco germinativo bilabinar. Es muy fácil que nosotros recordemos que cuando hablamos el fin de la primera semana o inicios de la segunda, hablamos disco germinativo bilabinar y cuando hablemos inicios de la tercera, del trilabinar. Entonces, es algo que nosotros nos va a hacer recordar cuando hablemos la primera semana, termina la primera, inicia la segunda, bilabinar. Termina la segunda, inicia la tercera, trilabinar. Entonces, a ver, veamos qué es importante aquí. Esta es una pregunta que también la coloqué porque en el año 97 se hizo en relación, no he vuelto a ver, repetí esta pregunta, pero se hizo en relación a las capas germinativas del embrión. En la primera semana yo les había dicho que íbamos a tener la formación del epiblasto y el hipoblasto. Estas luego, en lo que va a ser el transcurso de la segunda semana, se van a ir diferenciando. Estas se diferenciarán en ectodermo y en endodermo. Entonces, es importante recordar que de ellas vamos a tener una capa que va a ser la del endodermo que va a aparecer primero. Entonces, en esta pregunta nos decía al final de la primera semana cuál es reconocible. En teoría, al final de la primera solamente tenemos epiblasto y hipoblasto. Pero en Lachman, el libro, menciona que del hipoblasto se va a ir diferenciando ya el endodermo terminando la primera semana. Entonces, en esta clave sería endodermo como respuesta. No sé si les puse un dibujo. Creo que más adelante les he puesto un dibujo donde se evaluó eso. Miren, por ejemplo, esta pregunta vino en el 2016 y ha venido el año pasado, el 2019. ¿En qué etapa del desarrollo gestacional se produce la implantación endometrial? El año pasado vino de otra forma, pero era lo mismo, ¿no? Muy bien, de blastocito, ¿no? Blastocito o blastocisto. Cualquiera de las dos. No cigoto, porque cigoto es cuando está junto, recién, se está formando. Blastómeros, sabemos que es la cantidad de células. Mórula, menos como ovocito maduro, tampoco. Es blastocito. Ahí todos han manchado, pero esta es la correcta. Miren, ¿qué etapa del ciclo general de desarrollo se produce? La cavitación y la implantación. Implantación, cavitación e implantación. La blastulación, que sabemos que la blastulación es la formación del blastocito. Histogénesis, segmentación, gastrulación o gametogénesis. Gametogénesis sabemos que es la formación de los gametos. Gastrulación es la formación de la tercera capa germinativa en la tercera semana. Segmentación, estamos hablando de esta célula que es una, que se convierte en dos, luego en cuatro, en ocho, etcétera. Histogénesis y la formación de los propiamente los tejidos. ¿En qué etapa creen ustedes que se produce la cavitación y la implantación? Muy bien. En la blastulación, porque estamos hablando que es el blastocito. ¿Cuál de los siguientes componentes desempeña un papel más activo en la invasión del endometrio durante la implantación del blastocito? Miren, el epiblasto, sincidotrofoblasto, hipoblasto, mesodermo extremionario o mesodermo extremionario visceral. Si ustedes, perfecto. Hablan bajito ustedes, pero los escucho igual. Sincidotrofoblasto. Entonces, terminó la segunda semana. Entonces, hoy día vamos a revisar todo hasta que nace. Entonces, estamos empezando ya la segunda semana, terminó. Ahora vamos a empezar la tercera semana. Obviamente, estamos hablando que la segunda semana, día 9, día 10, día 11, etcétera. Estamos empezando la tercera semana y esta es una semana súper importante. Porque además del desarrollo del trofoblasto, vamos a ver que se va a formar la tercera capa germinativa y vamos a ver que se va a formar el sistema nervioso central. Ahora, aquí en esta primera parte, antes del break, vamos a hablar muy, muy poquito sobre esa parte del sistema nervioso, pero luego vamos a hablar exclusivamente cómo se forma el tubo neural. Entonces, miren, aquí se va a dar el desarrollo del trofoblasto. Al inicio de la tercera semana se forman vellosidades primarias, luego secundarias y termina la tercera semana con la formación de vellosidades terciarias. Estas vellosidades terciarias van a estar durante todo el embarazo. ¿Cuál es la diferencia? Estas vellosidades primarias significan que son células del citotrofoblasto rodeadas de cincito. Las vellosidades secundarias es que aquí en el centro aparece un centro mesodérmico que lo que hace es empujar estas células del citotrofoblasto hacia la periferia. Y en estas vellosidades terciarias lo que aparece son vasos sanguíneos. Entonces, es importante porque eso también va a estar en relación a cuando se establece la circulación útero-placentaria. Esta es una fotografía de cómo se ve una vellosidad. Esta es la decidua del endometrio. Aquí estamos viendo bastantes vellosidades que son vellosidades terciarias. ¿Por qué? Porque estoy viendo vasos sanguíneos. Estoy viendo vasos capilares. Entonces, vemos células del citotrofoblasto, del cincito, trofoblasto, perdón, las que están aquí. Estamos viendo aquí una del citotrofoblasto, miren, con su núcleo, citoplasma muy delimitado, muy marcado. Y todas estas son las del cincito. Y estas del cincito incluso a veces se acumulan y forman nodos cincitiales. Estos son los capilares y este espacio que está acá es el centro mesodérmico. Entonces, aquí hay una vellosidad terciaria, aquí hay otra, 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 etcétera. Este es un corte de una placenta madura. ¿Qué más pasaba? Yo les había dicho, se forma la tercera hoja germinativa. Habíamos dicho que terminaba la primera semana, empezaba la segunda y teníamos la formación del disco germinativo bilaminar, que era epiblasto e hipoblasto. Y luego, este epiblasto se iba a diferenciar en ectodermo, el hipoblasto en endodermo, y la tercera capa que se forma en el medio, como un sándwich, imagínense la parte de arriba, abajo, y en medio se va a formar el mesodermo. Este mesodermo se forma en la tercera semana y va a dar origen a determinadas estructuras. ¿Qué es lo que va a pasar? El epiblasto se va a invaginar hacia el lado central y se va a distribuir hacia ambos lados. Estas células que ingresan se van a convertir en células del mesodermo. También importante porque se va a formar la notocorda, y esta notocorda va a inducir sobre el ectodermo, digamos que ahorita este techo va a ser el epiblasto que se está diferenciando en el ectodermo. Este piso es el endodermo, y aquí las células que migran y se ubican donde estamos nosotros, vamos a hacer el mesodermo. Importante también, les decía, porque la notocorda, lo que hace que va a estar en el eje de este embrión, va a ejercer unas señales moleculares al ectodermo para que se invagine y formen luego lo que va a ser el tubo neural. Ahora, esto no sucede así por gracia sola, todo eso tiene mecanismos moleculares, vías de señalización que están haciendo de que se invagine, de que ingresen las células, de que se forme el tubo neural y todo lo demás. Entonces, esto es algo esquemático, ¿no? Miren, las células están invaginándose y se están distribuyendo en este espacio. Este va a ser el ectodermo, o mejor dicho, el epiblasto que se está diferenciando en ectodermo, este va a ser el hipoblasto en amarillo que se está diferenciando en endodermo, y este va a ser el mesodermo. En el día 16, en la tercera semana, vamos a tener esta estructura que es muy importante. Acá vamos a tener nosotros la formación del saco vitelino, y esto está en relación a esta diapositiva. ¿Qué pasa? Una evaginación de la pared caudal del saco vitelino nos va a dar origen a la lantoides. Acuérdense que este saco vitelino, nosotros vamos a tener aquí toda esta cavidad amniótica por arriba, y por acá vamos a tener el saco vitelino. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Hay una evaginación que se va a producir como si fuera una colita, y eso va a dar origen a la lantoides. ¿La lantoides qué función cumple? Importantísima porque va a ser el primer órgano hematopoyético. Segundo, desarrolla lo que va a ser la vejiga, como principal le funcione. Miren aquí, esta es esta imagen. Ustedes ven que tenemos acá ya la formación del tubo neural a partir del ectodermo, esto es endodermo en amarillo, esto en rojo es mesodermo, y aquí por encima tenemos la cavidad amniótica. Y por debajo tenemos todo lo que es el saco vitelino. Yo les decía, esta evaginación, como un apéndice que sobresale, esto va a ser un divertículo alantoideo, que va a dar origen a lo que va a ser el alantoides. Ya les dije que es el primer órgano hematopoyético en el embrión. Acá está, primer órgano hematopoyético en el embrión. Y no solamente eso, vamos a ver que también a partir del saco vitelino vamos a tener nosotros que se originan las células germinativas primordiales. Miren, eso ya lo mencionamos. Aquí está. Miren esta vista. Estábamos diciendo aquí que acá teníamos la cavidad amniótica, con líquido amniótico obviamente, saco vitelino, ectodermo, endodermo y acá se está formando el mesodermo. Y miren, este corte lo han hecho así, en estos dos puntos, y lo que estamos viendo es esto, de arriba. Esto va a ser ectodermo, esto es endodermo, y obviamente acá estamos viendo la línea primitiva con su nodo primitivo. ¿Por qué es importante? Porque nos va a comandar lo que va a ser el eje del embrión. Entonces, es importantísimo. Y miren que recién estamos hablando en la tercera semana. ¿Cuán importante es haber tenido este conocimiento de que, por ejemplo, en el caso de la mujer, está embarazada, todavía no ha llegado su nueva menstruación, ya pasaron tres semanas, y obviamente aquí va a influir mucho el hecho de la toma del ácido fólico, porque estamos hablando que son pasos cruciales dependientes de este metabolismo del folato. Luego vamos a hablar que no siempre es así, porque hay mutaciones en este gen del folato, que a pesar de que la mujer tome ácido fólico, puede haber un riesgo de desarrollar defectos del tubo neural, porque tiene una mutación de tipo genético. Entonces, miren esta imagen. Aquí estamos viendo cómo se está formando el elantoides. Esta es la membrana cloacal. Esta va a ser la futura área cardiogénica. Esta es la cavidad amniótica, saco vitelino. Miren la notocorda, marcando el eje del embrión, la línea primitiva, y cómo se está formando aquí la tercera capa germinativa. Ahora, ¿qué pasa? Justo en la tercera semana, al final de la tercera, es que vamos a tener la formación del tubo neural. El tubo neural termina de formarse y se cierran los neuroporos anteriores y posteriores, justo en los últimos días. Estamos hablando, al final de la tercera se inicia el proceso y en la cuarta semana se cierra por completo el tubo neural. Entonces, son pocos días los que dura este proceso. Entonces, recordémoslo, cómo sucede. El ectodermo, yo les había dicho que digamos este es el techo, aquí la notocorda ejerce una función, una señal molecular, que hace que se forme un engrosamiento de este ectodermo y lo que se va a llamar placa neural. ¿Qué va a pasar? Hay una presión y un gradiente que va a hacer que esta zona se invagine y tenga esta conformación y se va a formar una ducha neural, un canal neural, que obviamente forma posteriormente el tubo neural. Entonces, tiene que cerrarse por completo para que no hayan fallas en el desarrollo del tubo neural. Fallas en el tipo como anencefalia, estamos hablando de la espina bífida, meningosele, mielomeningosele, etc. Raquisquisis, cuando no se cierra por completo y queda completamente aperturada el tubo neural del embrión. Entonces, esto como les dije lo he tocado así porque vamos a hablar exclusivamente sobre el sistema nervioso luego en la formación, pero eso es para que recordemos que el tubo neural inicia su formación al final de la tercera y se cierra por completo en la cuarta. Específicamente día 25 y día 27 se cierran los neuróporos. Entonces, ahora vayamos a, propiamente dicho, todo lo que es el periodo embrionario. Y en realidad el periodo embrionario empezó en la tercera semana. En la tercera. Acuérdense que la primera y la segunda semana se llama periodo de huevo. Huevo, porque en realidad vamos a tener recién la formación hasta lo que se implantó el blazosito y ya terminó la primera semana y se forma el disco germinativo bilaminar. Tenemos una conformación como si fuera un huevo. Luego vamos a tener de la tercera a la octava somos embriones y de la novena semana hasta la semana 40, 41, 42 somos fetos. Entonces es importante que recordemos eso para hablar con propiedad. No podemos decir el feto de dos semanas, no, el huevo fuimos en esa época. Y hasta la octava somos embriones y la novena en adelante somos fetos. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante y marcamos la cuarta semana? Porque así como la tercera semana se reconoce su importante función en lo que es el desarrollo del tubo neural, neurulación, gastrulación por la formación de la tercera capa, la cuarta a la octava se da el periodo de organogénesis. En este periodo de organogénesis se va a formar el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, los riñones, suprarrenos, todo, todos los órganos. Entonces, es importante que recordemos esto. Cada hoja germinativa, ya sea el ectodermo, va a dar una serie de estructuras y órganos. El endodermo también, el mesodermo también. Incluso, vamos a ver que algunos de ellos van a tener diferentes subtipos y cada uno va a dar origen a determinados órganos. Entonces, así tenemos que del ectodermo vamos a tener nosotros como principal órgano originado el tubo neural. Sabemos que en el día 16 esta notocorda inducía señales para el ectodermo para que se forme la placa neural. Luego, ¿qué pasaba? No solamente se formaba esta placa neural, yo les había dicho que se invaginaba, pero ¿qué pasaba con esta zona que quedaba así? Tenía que cerrarse y fusionarse los bordes y esta fusión se daba en el día 20. ¿Qué pasaba? Sabíamos que ahora íbamos a tener que el primer cierre a nivel del tubo neural se da en el periodo cuando este embrión tiene cuatro somitas en el centro. Estas somitas son estas. Vamos a ver nosotros que estas estructuras luego van a dar origen a unos o otras estructuras más importantes que van a estar diferenciadas ya sean en músculo, en cartílagos, etc. Pero en este periodo se llaman somitas. Entonces, yo les decía, si bien es cierto la notocorda induce sobre el ectodermo para que se forme la placa, luego jalaba un poco más, se daba una invaginación, ¿qué pasaba con esos bordes? ¿Cómo se cerraban? Es como que ustedes le den una puntada acá con una aguja y cierran solamente en el centro. Pero esto está abierto y esto está abierto. Entonces, a nivel de las cuatro somitas centrales, un, dos, tres, cuatro, y estas cuatro son a ambos lados, es que se da el primer cierre. Luego, ¿cómo se va a cerrar lo demás? En forma de cipering, se dicen los libros, o de cierre. Cierras de aquí hacia arriba y cierras de aquí hacia abajo en simultáneo. El cierre del tubo neural no es de aquí hacia acá ni de acá hasta acá. Es del centro, esta puntadita, y luego de aquí hacia arriba y de aquí hacia abajo. Entonces, vamos a ver que el avance del cierre del tubo neural es en dirección caudal y es en dirección cefálica, hacia arriba y hacia abajo. Y se tienen que cerrar los neuroporos. ¿Qué son esos neuroporos? Son estas estructuras que quedan abiertas a este punto de los días. Miren, queda una apertura arriba y queda una apertura abajo. Estamos viendo que aquí estamos en el día 22. Aquí en el día 23 ya se cerró al día siguiente no más, se ha cerrado casi todo el tubo neural pero quedan abiertas dos estructuras, dos poros, que se le dicen neuroporos, anterior y posterior, craneal o cefálico y caudal o posterior. Cualquiera de los dos nombres, caudal o distal también le dicen, ya sea dependiendo de dónde se ubique. ¿Qué pasa? Miren esta imagen, a los días 25 el neuroporo craneal se cierra, se cerró, pero miren el caudal, el caudal sigue abierto. ¿Cuándo se cierra el caudal? En el día 27 o 28. Algunos libros dicen 27, otros libros dicen 28. Entonces, miren, se cierra. Entonces, queremos decir que en el día 28, termina la cuarta semana, estamos con un embrión que ya cerró completamente el tubo neural, se ha formado y que obviamente no ha tenido ninguna anomalía en el desarrollo. ¿Qué pasa? Si es que en este punto se sucede una apertura y queda abierta este neuroporo posterior, tendremos espina bífida, meningocel, enemil, meningocel, etc. Si tenemos apertura del neuroporo craneal, vamos a tener obviamente anencefalia. Entonces, este es el punto en la cuarta semana cuando se producen estos daños del tubo neural. Y miren que esta es nuestra forma, o sea, terminamos el primer mes de nuestra vida embrionaria y así es nuestra imagen. Somos unos embriones que todavía no se ha formado claramente ni la cabeza, todavía el pliego cefálico está inclinado, recién se está formando la placoda del cristalino y auditiva, tenemos cola, no tenemos miembros aún, entonces recién va a comenzar a formar. Casi, casi todo se comienza a formar en la quinta semana. Quinta semana empieza en simultáneo formación del estómago, el corazón, los pulmones, etc. ¿Qué más? El ectodermo tiene tres tipos diferentes de estructuras, hay un ectodermo superficial que es el ectodermo que quedaba hacia arriba, el neuroectodermo que iría a formar el tubo neural y teníamos también a lo que va a dar origen a la cresta neural. Cada uno de estos tres va a dar diferentes orígenes, por ejemplo, va a dar el ectodermo superficial origen al cabello, a las uñas, a los dientes, boca, epitelio de la cavidad nasal, córnea, glándulas, mamarias de la piel y pregunta siempre de examen es esta, cristalina. Siempre preguntan por esta, sobre el cristalino que es originado de el ectodermo superficial. El tubo neural va a dar origen obviamente a lo que va a ser cerebro, vesículas primarias, médula espinal, nervios, motores, retina y neurohipófisis. Importante. Pregunta de aquí ¿qué cosa viene? Médula espinal usualmente. Y de la cresta neural va a dar origen a todo lo que van a ser ganglios principalmente, también los melanocitos, células de Schwann, médula suprarrenal, ganglios ya sea espinales, ganglios de los nervios craneales, etcétera. ¿Qué pregunta siempre viene sobre la médula suprarrenal? ¿Y por qué pregunta sobre la médula suprarrenal? Yo creo que es con el único fin de que caigan en la respuesta porque la médula suprarrenal tiene un origen distinto a la corteza suprarrenal. La corteza es del mesodermo lateral y la médula es de la cresta neural. Entonces, a veces colocan la médula dentro de los derivados de la cresta neural y entre claves tienen otras de la corteza, tienen otras claves. Entonces, a veces los confunden a la corteza y la médula originan de lo mismo o no. Entonces, es una pregunta que usualmente hacen. Yo creo que es como para el momento de que caigan en la respuesta. esta es la migración de las células de la cresta y esto explica por qué vamos a ver células en el corazón derivadas de la cresta neural, por qué todo lo que corresponde a los arcos faringios también son de la cresta neural, por qué les decía de la médula suprarrenal, todo esto va a viajar. Acuérdense que la cresta se encuentra aquí en todo el eje del embrión. El mesodermo, hablemos de la capa de en medio, el mesodermo va a tener tres tipos de mesodermos. Si ustedes lo ven acá, tenemos el mesodermo acá, paraxial. Este es el axis, el eje que va a ser la notocorda y paraxial es a ambos lados. ¿Se acuerdan qué estructuras estaban a ambos lados del eje del embrión cuando vimos la imagen del tubo neural? Eran las somitas. Entonces, esto va a estar en relación. ¿Qué cosa va a originar este mesodermo paraxial? Las somitas. Y estas somitas se van a diferenciar. Luego, avancemos un poco más hacia el centro, hacia el centro de ambos lados. Este va a ser mesodermo intermedio y hacia los lados, lateral. Mesodermo lateral, mesodermo lateral. Entonces, cada una de estas va a dar diferente origen. Por ejemplo, vamos a ver que el mesodermo intermedio, digamos que acá estamos en un día, algunas semanas mucho más avanzadas y el mesodermo intermedio se va a organizar y va a dar origen a todo lo que es genito urinario. Mientras que el mesodermo lateral, que también se ubicó de otra forma, va a dar origen a lo que van a ser grandes vasos, arterias, venas, etcétera. Y finalmente, el mesodermo paraxial va a dar origen a lo que van a ser los dermotomas, miotomas, esclerotomas, que eran los originados de las somitas. Entonces, veamos un poco el paraxial, el intermedio y el lateral. El paraxial está en relación a, perdón, está en relación a las somitas. Entonces, se van a separar en segmentos que van a llamarse somitómeras. Estas somitómeras, vamos a ver que se diferenciarán de acuerdo al origen que van a dar al final de la cuarta semana. Entonces, tenemos que los esclerotomas van a dar origen a la columna y a los cartílagos y huesos. Mientras que los dermotomas o dermomiotomas a la dermis y tejido celular subcutáneo y los miotomas a los músculos. Entonces, todo lo que va a ser mesodermo paraxial está en relación a las somitas y las somitas de acuerdo a su diferenciación miotomas, dermotomas o esclerotomas se diferenciarán en diferentes tejidos o órganos. Mesodermo intermedio, entonces vamos al medio, entonces habíamos dicho que lo que origina es todo lo que es aparato génito urinario, gónadas también, aparato urinario y principalmente aquí vamos a ver el desarrollo de los nefrones, vamos a ver de los túbulos, con torneados proximales, distalas, ADGL, todo lo que tenga que ver con el aparato urinario además de las gónadas. Eso lo vamos a ver casi al final de la clase. Y el mesodermo lateral va a dar origen no solamente a los tejidos de sostén conectivo ni a los músculos lisos, sino que importantísimo a todo el sistema vascular, ya sea corazón, grandes vasos, células sanguíneas y corteza de la glándula suprarrenal. Es por eso que les digo que recuerden porque a veces van a venir preguntas médula y corteza. Ustedes recuerden que la médula suprarrenal es de la cresta neural, mientras que la corteza de la suprarrenal es del mesodermo lateral. Y aquí otro órgano, el vaso. También ha venido preguntas de vaso. ¿Y el endodermo a qué va a originar? A todo lo que no hemos mencionado. O sea, estamos hablando pulmón, respiratorio, glándulas como páncreas, hígado, estómago, todo el tracto gastrointestinal, el epitelio de la vejiga también, el epitelio de la caja timpánica y trompa de eustaquio, que esto tiene una explicación durante la formación de los arcos faringios, se forma la caja timpánica en la trompa de eustaquio y es una imaginación del endodermo. De acá que viene pregunta, principalmente tracto gastrointestinal y respiratorio. Entonces, miren lo importante, miren cómo hemos cambiado al principio de la cuarta y ahora al final de la cuarta semana. Así era nuestra imagen al principio de la cuarta semana con cola, todavía no teníamos casi nada formado. Aquí, a la mitad de la cuarta semana, al menos ya se estaba formando la primera la vesícula óptica y auditiva y aquí obviamente ya se formó la prominencia cardíaca, arcos faringios, etcétera. Entonces, empieza la quinta y vamos a empezar el desarrollo de todos los órganos y sistemas. ¿Cuándo cambiamos de apariencia? Justo en esta transición entre la cuarta y la quinta. En la quinta ya aparecen los miembros, etcétera. Aquí hasta la cuarta tenemos esta forma. Entonces, miren, esta es nuestra imagen, embrión de 26 días, embrión de 30 días y ¿qué pasa? Nuestro aspecto externo, yo les había dicho, en la cuarta semana es solamente ver somitas y ver arcos faringios, como era en esta imagen, ¿no? Somitas, somitas, todas estas somitas y arcos faringios. Y en la quinta, ¿qué pasa? Comienzan a aparecer los esbozos de las extremidades superiores e inferiores. Y en la sexta semana ya comenzamos a ver rayos digitales en los dedos. Entonces, miren qué diferencia ahora hay en la quinta semana. Ya tenemos un poco más de apariencia humana, ¿no? Ya tenemos brazos o formación esbozo de miembro superior, esbozo de miembro inferior. Siempre lo que es la parte superior avanza más rápida que la inferior o que los miembros inferiores. Por ejemplo, si aquí ya estamos viendo escotaduras para la formación de los dedos, aquí todavía no, acá solamente se ven rayitos. Si aquí ya vemos dedos que están unidos todavía, hay membranas interfalángicas, aquí recién estamos viendo los rayos digitales. Entonces, siempre la parte superior avanza con un delay más o menos de un día, va antes que la parte inferior. Y miren, esto es importante porque ¿cómo se forman las manos? Las manos se forman, no es que ya se da la formación del esbozo del miembro superior y de frente salió y apareció nuestro brazo y nuestra mano individualizado todos nuestros dedos. No, nosotros tuvimos la formación como si fuera una manopla, todo junto. Entonces, ¿qué pasa? Por apoptosis local van a ir rompiéndose uniones intercelulares en este punto y se van a ir individualizando a los dedos. Entonces, en este momento cuando se está dando este proceso, todavía quedan algunos espacios como membranas, ¿no? Estas membranas, miren, y luego termina en el día casi 60, ¿dónde son? 56, ya en el día 60 está completamente formal avanza. Día 56, miren, ya hemos tenido divididos completamente nuestros dedos. en este punto es cuando suceden anomalías, cuando podemos tener sindactilia, que son dedos fusionados, podemos tener polidactilia, dedos de más, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esto se da en este periodo, alrededor del día 50. A ver, miren esta pregunta, dice, un recién nacido presenta membranas interdigitales, o sea, así, estas membranitas, porque en este punto puede detenerse el progreso y nacer con esas membranas, como el siguiente caso. Dice, ¿el defecto a qué se debe? Falla en el control de la división celular mitótica, falla en el control genético, inducción anormal de tejido interdigital, migración anómala de células, o inhibición del mecanismo de apoptosis local. ¿Qué creen? Inhibición del mecanismo de apoptosis, ¿no? O sea, hubo un momento en que se detuvo, ya no progresó y el niño nace con estas membranas interdigitales. A ver, miren aquí, el embrión en desarrollo tiene una apariencia humana distinta al final de la, muy bien, hablan bajito pero los escucho, octava semana. Acuérdense que es importante esto, porque nosotros estamos hablando que si bien es cierto, hemos dicho que al final de la cuarta semana no tenemos todavía ni las extremidades, quinta semana recién se está formando el esbozo, sexta semana estamos viendo que ya se formaron las manitos, séptima semana, ¿cuándo terminó el periodo embrionario? En la octava, recién en la novena empieza el periodo fetal. Entonces, yo les había dicho recuerden eso porque no va a ser la primera pregunta que prácticamente les va a decir algo similar. A veces nos preguntarán en la segunda semana qué periodo es embrionario, fetal, huevo, huevo. El periodo de apariencia embrionaria, un embrión es completamente distinto, un feto. El feto es completamente formado y lo vamos a ver y lo vamos a ver